Si permite ser su amigo, le daré todo el cariño que no le han sabido dar. Yo he notado que al mirarla se queda usted sin palabras. Con lindos gestos me advierte que por mí su sangre hierve. Y esa pasión siento yo, su cadencia y su hermosura me condena y me tortura. Si desearla es pecado, yo debo estar condenado, o igual lo estamos los dos. Por usted mujer sublime, haré todo lo imposible. El amor que le han negado, para usted lo he reservado, deme una oportunidad.